600 hectáreas de cultivos cítricos han sido destruidas en los municipios de Palmar de Varela y Santo Tomás en el Atlántico por la enfermedad del dragón amarillo, causada por una bacteria. Por ello, el lunes declararán la urgencia fitosanitaria. Hoy hasta los árboles de limón de nuestros patios se han muerto porque la enfermedad está en todo el departamento, en toda la costa norte, está en el país. Lo que queremos nosotros es que exista la verdadera presencia, en qué forma nosotros vamos a trabajar con estas entidades, para que cada uno vaya cumpliendo su rol. En total serían ocho los municipios afectados, por lo que los alcaldes están solicitando acciones inmediatas. Que del diagnóstico se pase a la acción porque se conoce perfectamente cuál es la condición de estos pequeños, medianos y grandes productores con el tema de los cítricos. Anteriormente eran recogidas ochenta hectáreas diarias de cítricos, ahora solo cinco.